When the world stops spinning De los temas que le robaron a mi compadre Allá en la transmisión Familia Sonidera Se llama La Cumbia de las Cervezas Saludo especial allá pa' la barra Tres, dos, uno Simplemente otra cosa Échale el dual bar Venga esa noche, dice cumbia Venga para toda la gente bailando, dice Muy sabrosa Palajote dice, vueltecita Vuelta, vuelta, vuelta Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Echeme el tema de huepa, dice Oye en esta noche los que tocan como Muy sabroso, muy sabroso Cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb ¡Uy, sabroso! Sabroso Yeah De la chulada De Tepatlan Veracruz Platón de Ixmanía Oh, oh, oh Escucha, escucha Papaya de Celaya Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí! Sonido Sonido Simplemente Impresionante Pasas a sonido En este espacio ¡Para casa! ¡Cumbia! 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 ¡Échale ToquesTV! Oyen esta noche grabando Échale un poquito de humo Échale humo, compadre Échale humo, licenciado Mister Bipal Y aunque la queme Y DJ Kroo Báinale compadre Soso sonido Mr. Papancho Las cámaras sabrosas Y un frontera Oye lo Venga el DJ Danny Venga el DJ Alan Hoy no va a ser esta noche Y el DJ Panda Desde Chicago, Illinois La Unión Ameninada Y el que toca bonito La Dual Mix Mania Eh, nomás para que veas compadre Ya tenemos los amplios del Dual Mix Everybody gets high sometimes, you know